Cuando pienso a solas en ti, no puedo remediar y llorar Cuando te conocí, me enamoré de ti y ya no te puedo olvidar Quisiera el tiempo de tener y no dejarte escapar Me haces tanto mal si te vas porque me vine a enamorar Ya no quiero que me hablen, pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de su adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen, pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de su adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento, así es el amor Y como te quiero Ya no quiero que me hablen, pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de su adiós Ya no quiero que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento, así es el amor Ya no quiero que me hablen, pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de su adiós Ya no quiero miradas que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento, así es el amor Que no ven que me mata la pena de su adiós Ya no quiero que me mata la pena de su adiós Ya no quiero 나� basicamente armázio Que no ven que me mata la pena de su adiós Ya no quiero que me mata la pena de su adiós Gracias por ver el video.